La cámara quizás no logra captar el momento justo del asalto, pero sí se centró en lo que ocurrió después. No fueron pocos los que acudieron a ayudar a esta mujer, la que entre gritos intentaba explicarles lo que le había sucedido. Es quizás la demostración más gráfica de lo que producían sus víctimas el grupo del que vamos a hablar. La impotencia, el miedo y la indefensión en pantalla, la afectada resultó ser una teniente de carabineros. Imagina usted lo que podían llegar a ocasionar en quienes simplemente no están acostumbrados a esto. Hactarse por aquello que realizó, sin embargo, la pregunta que viene es ¿para qué voy a cometer el delito si no puedo jactarme? ¿Para qué voy a cometer el delito si no puedo mostrar lo que recibo y la posición que me genera el cometer este tipo de delitos? Es un texto muy propio de ambientes en que en definitiva el sistema social está construido, son la base de la participación en organizaciones criminales. Los alegres bandoleros, así los apodaron, delincuentes dedicados a las encerronas y portonazos, los que hoy durante esta madrugada decidieron decirles basta. Hubo allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital, se detuvo a cuatro de sus integrantes, se les acusa de estar detrás de al menos siete violentos asaltos. Con respecto a la utilización de armas de fuego, efectivamente hay ostentación a través de estas redes sociales, como también la utilización en los asaltos, en los robos e intimidación, ya sea en cerronas o portonazos, en forma violenta. No dudaban tampoco en utilizarla, ya que teníamos víctimas lesionadas por armas de fuego. Ya quedó establecido a qué se dedicaban, pero falta verlos. Acá uno de sus delitos, lo clásico, buscar vulnerabilidad, cruzar él o los autos en los que anduviesen, sacar sus armas e intimidar, producir shock y después largarse. La particularidad que tienen los alegres bandoleros es que para su trabajo, como lo denominan ellos, se trasladaban bastante. Lo hacían desde una comuna del sector norte de la capital hasta Peñalolén, y si de regreso a casa se podían adueñar de otro auto, cuanto mejor. Lo que está viendo es un segundo ejemplo. Grupo familiar a la deriva los dejaron sin nada. Ahora, atentos, que viene una tercera demostración de su violencia. Esta se va a oír. Es que justo cuando sucedió, la víctima estaba llamando a una de sus hijas. Haremos un ejercicio, dejaremos que ellos conversen sobre lo que hacen y escucharemos qué ocurre en el otro lado de la línea. Dale tu corte, ¿a dónde andaban? ¿A quién peña? Pues no hemos bajado. ¿No? ¿Van a bajar? No, no hemos bajado. Ahora, 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 ahora. ¿Van a bajar o no? No, no, no lo paga de nada. ¿No vamos a bajar? No, no lo paga de nada. ¿Van a seguir cruzando? Ya, después no, que estamos trabajando. Ya, hermano, ahí te hablamos. ¡Diego, ven! ¡No, que la quite, que la quite! ¡Quítasela! Venga, Dios, dile que corra. ¡Mira, muerte, se me lo da ahí! ¡Alto, alaiguelo! ¡Alto, alaiguelo! Junto con el alto carabineros, la sorpresa y la vergüenza de una familia completa. ¿Esto que es choro? Mira, el medio espectáculo aquí, Julio. La minera, toda mi vida en la calle, Julio. Mira, nunca pasó una vergüenza como esta. ¿Ah? Nunca pasó una vergüenza. Acá hay un menor de edad que integra a la organización, no tiene antecedentes policiales ni penales por el momento, pero sí era acompañado por adultos con un amplio pontuario y también, ¿no es cierto?, sujetos que ya tenían condenas por robos con intimidación. Esto da cuenta también de la organización de estas bandas de menores y especialmente, ¿no es cierto?, los menores de edad. En algunos casos, como en este, a veces son parte o son los cabecillas de la banda. Pequeñas organizaciones criminales que son de una misma población, que se conocen entre todos, que salen a robar en conjunto o separados dependiendo de la disponibilidad de tiempo. Existe una coordinación, se van diciendo dónde andan. ¿Llegamos primero? ¿No es la que llega el sábado, no acá? Corramos. Corramos, bueno. Había un ala que se dedicaba a lo barnechea, las condes, otra vitacura y providencia a la restante, que supuestamente lideraba a este menor de edad, a Peñalolén y la Florida. Saldrá de su propia boca la industria del portonazo y de las encerronas, para los delincuentes, está dejando de ser un buen negocio. Estamos recién empezando, o sea, si bien es cierto, las denuncias son desde marzo del 2020, también tenemos de enero de este año, la investigación se sigue y la audiencia de formalización es solo el inicio ya judicializado de la investigación. ¿Vos sabés que ya el auto no están dejando? Sí, ya no da, hermano, ¿cuánto millón para cómo pagar 15? Sí, ya, mentira, ¿qué pasa con la pega? ¿Qué me inviten a mí? ¿Aporto con la nada? ¿Y una pistola? ¿Qué le guiaron? Los guiamos cinco millones de pesos, compañeros, y éramos cinco, éramos cinco justos. Un maluco para acá, ¿no? Y si mentiste, mira. Habló de robo el lugar no habitado de dato, pero quisieron ir por más. Incluso una vez intentaron asaltar un banco en la comuna de Estación Central, lo alcanzaron porque fueron vistos por la policía. Arrancaron, chocaron, detuvieron a dos de ellos, pero rápidamente fueron dejados en libertad. Se sabe que además de dinero, también buscan adrenalina. La última vez que los vigilaron se encontraban en una discoteca en Maipú, averiguando cuánto tenían que pagar para poder grabar uno de estos videos, iniciar su carrera como cantantes urbanos. Quizás cuántos años llevan dedicándose a lo mismo. En definitiva, quien se lleva la mayor parte desde el punto de vista económico de estos delitos, es aquella persona que tiene montada la máquina para la receptación de la crisis. Y en definitiva, quien corre el gran riesgo, que es el que se arriesga a los cinco años, a los diez años de liberación de libertad, es el adolescente, o el joven, o el adulto. Entonces, esa es parte de la historia de los alegres bandoleros. Adultos y adolescentes fueron formalizados en salas separadas, pero casi a la misma hora. Les imputaron siete delitos, pero podrían estar involucrados en más de 20 violentos asaltos. Los cinco detenidos deberán permanecer privados de libertad. Batalla contra la delincuencia ganada. La guerra está lejos de terminar.